Era de esperarse que en la ciudad del Dorado iban a aparecer más casos, también hay sospechas de que habría más positivos asintomáticos en la localidad de Puerto Piraí. Recordemos que en Puerto Rico también ya se había registrado un caso y se sospechaba que eran muchos más quienes estaban contagiados, sin embargo solamente se le realizó el test a una mujer, la esposa del camionero. En Monte Carlo todavía, por lo menos oficialmente, no tenemos información de que exista una persona que se haya contagiado. Sin embargo, el temor crece. Hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensan con respecto a la posibilidad de que tengamos un caso positivo de coronavirus en la localidad. ¿Realmente creen que es posible? ¿Se cuidan los ciudadanos de Monte Carlo o se han acostumbrado a todo esto de la pandemia, que prácticamente todos los días tengamos positivos en la provincia? Bueno, vamos a compartir. Esto dice la gente de Monte Carlo. ¿Crees que el coronavirus podría llegar a Monte Carlo? Y si tenemos acá cerca, que es Puerto Piraí, calculo si nosotros no damos todo el recaudo, podría también. Por supuesto que sí. Si no nos cuidamos, claro que sí. Puede, pero si nos cuidamos entre todos, va a estar bien. Y creo que ya está. Algunos casos tiene que haber. Sí, más vale que sí. Nadie está libre de eso. Esperemos que no, pero todo puede ser, sí, cómo no, puede ser. Pero esperemos que no llegue. Sí, más vale, a todos nos va a llegar. Yo pienso así. Hay que cuidarse mucho nomás. Sí, pero nos va a tocar. Tratamos todos los medios de cuidarnos, pero bueno, nunca estamos isentos de que podemos por ahí contagiarnos, pero yo creo que ya pronto se va a superar todo eso. Y supongo que sí, porque es una pandemia que está en todas partes. Así que supongo que sí, que hay que prevenir. Y bueno, no tener miedo, por supuesto. No inculcar miedo a las personas, que no es bueno. Bueno, estamos diciendo que no va a llegar, porque Dios es grande. Nosotros estamos viendo el cuidado y todos somos, creemos mucho en Dios y sabemos que no va a llegar. Yo creo que con el control que hay aquí en Monte Carlo, yo soy de Parodi. Yo creo que vamos bien. Se tiene que tomar más control, no más que la actuación, la policía está actuando bien. Yo creo que lo que yo veo, porque yo salvo mucho. Sí, sí creo. Y porque ya cada vez estamos cerca. ¿Qué sensación te provoca saber que tenemos casos en Piraí y en El Dorado? Y es algo que realmente tenemos que tomar en serio. Algo peligroso, porque muchas personas queridas han perdido sus familiares. Y un poco de incertidumbre por ahí, de no saber si ya verdaderamente está en nuestra comunidad. Y bueno, aumentar las medidas de prevención. Y mucho, mucho miedo, ¿no? Sí, porque... Y la verdad que uno empieza a pensar con más seriedad y empezar a tener más cuidado y salir menos, porque salir y andar intercambiando así con gente es lo que genera ese peligro. Y simplemente cuidarnos, cuidarnos más, digo yo, porque por ahí, viste, nos cuidamos tanto encerrados y no salimos nunca, no podemos estar así. Entonces es mejor vivir como siempre, seguir la vida, pero tratar de cuidarnos. Y da un poquito de miedo, pero hay que cuidarse, no nos queda otra. Y que va a llegar. Que va a llegar y hay que cuidarse nada más. Y la verdad que, no sé, me gustaría que todos entiendan que tenemos que cuidarnos entre todos. Y da un poco de miedo, pero si nos cuidamos vamos a estar bien. ¿Miedo a qué? A que nos contagiemos. La de ser más responsables y no temerles. ¿Vos en tu caso adoptaste medidas de cuidado? Por supuesto, el alcohol diluido en un spray en el auto, por ejemplo, siempre. Ni en entrar, te rociar, rociar el volante, las llaves y bueno. Pero tratar de juntarse con la menor cantidad de gente posible y no queda otra. Sí, nos cuidamos en distancia social, así en familia también. Y bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, el lavado de manos, tener en cuenta con el tema de alcohol en gel, el tapado de boca, que por ahí, bueno, es lo más primario que uno puede hacer, ¿no? Sí, sí, como, digamos, para higienizar todo ese tipo de cosas, la lavandina, lo que sea, todo eso. Y más el barbijo, los anteojos, todo eso, el alcohol en gel todo el tiempo. Y más que eso, no sé, ¿qué podríamos hacer a distancia? ¿Cree que la sociedad de Monte Carlos se cuida? Y hay sectores que sí, hay sectores que no. Y en los barrios, por ejemplo, hay más libertad de movimiento, ¿viste? Que juegan al fútbol y... Pero en el centro donde están más controlados, hay más cuidado. Y a veces observo y no estamos, parece que muy conscientes de lo que está pasando, ¿eh? Como que nos relajamos un poco. Pero hay que cuidarse, hay que cuidarse, porque yo digo, nos va a llegar a todos. A todos nos va a llegar. Pienso que sí, creería que sí, ¿no? Bueno, seguramente siempre hay alguno que por ahí cree que no es nada grave, pero bueno, hay que ser optimista. Yo creo que eso también es la base de todo esto, ¿no? Así que la responsabilidad de cada uno y lo que nosotros podemos hacer personalmente es lo que después se ve en la gente, en la sociedad. Y creo que dentro de todo sí, porque todavía no llegó. Bueno, vamos a ver cuando llega. Muchos se cuidan, nos cuidamos. Muchos hay cuidado, pero hay muchos que no creen y no quieren cuidarse, pero nosotros nos cuidamos. ¿Y en el Alcázar cómo están? ¿Se cuida? No, muy pocos. Por ejemplo, ¿en qué no se cuidan? En el uso de barbijo, en el distanciamiento, más que nada, porque se aglomera mucha gente. ¿Crees que puede llegar entonces en el Alcázar? Sí, puede. ¿Qué debería hacer la gente? ¿Qué medidas debiera tomar? Y más que nada, el distanciamiento, el uso de alcohol, el del barbijo y el de cuidarse, no aglomerarse y no juntarse con personas por ahí más adultas o las que tienen un nivel de riesgo más alto.